Madrid, 27 de enero, Chance. Ya hace semanas que Kamyaman se encuentra cumpliendo con el servicio militar obligatorio en su Turquía natal. Los días en el cuartel son duros, largos e intensos y son pocos los alicientes que los soldados encuentran. No es fácil servir a un país pero si hay algo que esperan con ansia son las visitas de sus seres queridos. El protagonista de Dolun no iba a ser menos y en los últimos días ha recibido la visita de una persona tremendamente especial para él. Su madre, la persona que más le quiere y el principal apoyo de Yaman en esta etapa en el ejército. Un momento que él mismo ha querido compartir en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram Canimanem, a post Shared by C-A-N-Y-A-M-A-N. Arroba Kamyaman, on Ham 27, 2020 at 5 y 20 de la madrugada PST vestido con el uniforme militar y con su renovado aspecto. Kamyaman abraza a su madre y firma una de las imágenes del día. La obligación de tener que dejar la televisión para enrolarse en las filas del ejército tiene a sus fans con una desazón que sólo se curará cuando vuelva a ejercer la interpretación. Hace unas semanas que fue noticia otra vez tras filtrarse sus primeras imágenes vestido de militar. Empezaron a proliferar en redes sociales y en cuestión de horas habían dado la vuelta al mundo, acompañadas de la admiración de sus seguidores, casi todos atónitos con el sex appeal de un actor que ha revolucionado la industria de la televisión 471.330. 1-260-149. 20.200.127.190.504. Bar Video Info igual a 471.330. 1-260-149.